Como un católico cree en la Virgen María, una frase tuya, 50 años después tener que explicarle a los hijos y a los nietos porque se merecen una explicación, esta conversión o esta apostasía o este proceso de transformación. Mi pregunta es, ¿los hijos lo han entendido? Es bastante difícil, mis hijos han crecido en Suecia una realidad completa. Más que eso, ¿cómo los meto yo en lo que fue esa pasión destructiva? ¿Cómo les cuento que su padre estuvo dispuesto a matar? Cuando ellos son hijos de la libertad y la armonía, claro. Es que estamos hablando de cosas muy pesadas. Yo por supuesto que hablo algo de esto, pero la verdad es que no me he puesto en ese hecho de meterlo con piel y sentimientos en lo que fue ese momento, ese Chile. Porque yo digo, si yo cargo con esto, y lo asumo porque tengo que asumirlo, ¿cuánto ellos deben asumir? Yo creo que es una parte limitada. Ahora, si ellos vivieran en Chile, tal vez sería destino. Porque tendrían que ver en Chile de hoy, donde están renaciendo todas estas tendencias que parecen no haber aprendido nada ni olvidado nada del pasado. En Chile hay que luchar fuertemente para restaurar la memoria y también para crear una esperanza. Bueno, pero hicieron el Museo de la Memoria, que es una cosa maravillosa. No, eso es algo para que la gente lo piense, para atontarte. No hay ninguna explicación de cómo se llegó a donde llegamos. O sea, el Museo de la Memoria empieza post-Pinochet. Claro, esa es una forma de crearte un verdadero trauma. ¿Y de quién es la responsabilidad de eso? Bueno, eso es un museo de la izquierda, para contar una versión falsa de la historia de Chile, porque oculta esa parte importante. ¿Cómo llegamos a odiarnos de tal manera? Porque entonces la izquierda tendría que decir, ese nivel de crispación política que desembocó en el cisma más grande de la historia política de Chile, de alguna manera lo propiciamos nosotros y eso no lo han dicho. Imagínate, imagínate lo que tienen que reconocer, imagínate lo que tienen que decir frente a Chile. Y lo que tienen que perder en cuanto a ese capital político, cuando tú dices yo soy la víctima, ahí están los únicos culpables. Si tú dices yo soy culpable, cierto, yo no torturé, ni maté, ni hice desaparecer como este señor que tenía las armas. Pero yo propicía, yo creí el camino por el cual transitaron los tanques. Decir eso, qué bien le haría a Chile, qué bien le haría a la juventud chilena que ha nacido con este cuento y que hoy día, claro, reproduce esto mismo y no tiene ninguna conciencia real de lo que pasa. ¿Y qué pide las universidades gratis? Ah, bueno, porque Chile pasamos a la sociedad de los derechos de un golpe y con eso vamos a unir a Chile. Ya, pero me gustaría que pensaran, chicos, que yo, es que ni en Dinamarca todas las universidades son grandes. Es que, pero bueno, en fin. Roberto, ¿cuántos hijos tienes tú? Yo tengo tres hijos. Uno que nació en Cuba y mis otros dos hijos. Que son gringos. Que sí, nacieron en Alemania pero han crecido en Estados Unidos. Y se llevan bien entre todos. Y viven en California. Y ellos, con ellos, sí, bueno, mi hijo cubano conoce lo que es Cuba. Que ya tiene cubano un mes y pico. Nació en el 75. Tiene muchos años. Sí, claro. Yo soy menor que tu, claro. Y yo tenía 26. Eso me lo vi en la universidad. La universidad, pero yo no estoy en otro lado. Pero ahí.